Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado José Rijo, un asesor presupuestario y un dominicano comprometido con su democracia y con su libertad. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Orlando Jolemera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy aquí, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad en la República Dominicana, como es Aeromundo, te vamos a explicar cómo el pledeísmo gobernante que controla el poder judicial escoge a un juez para que se pueda homologar el acuerdo Procuraduría General de la República o de Brex. Y nos explicamos. De acuerdo a nuestras fuentes en la propia Suprema Corte de Justicia, nos dicen que el magistrado pledeísta Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, junto con el multimillonario sin explicación, miembro del comité político del PLD, Radamés Jiménez, y con el ex juez Francisco Valera, ese juez que fue sometido a la justicia por la propia Suprema Corte, y también por el consejero, miembro del Consejo del Poder Judicial, Fernando Fernando, trajeron primero, Valera trajo desde San Juan de la Maguana, que era juez penar allí al magistrado Daniel Danilo Amador Quevedo. Era juez penar en San Juan de la Maguana, y siendo Valera miembro, Francisco Valera, miembro del Consejo del Poder Judicial, por recomendación, dicen nuestras fuentes del multimillonario Radamés Jiménez, para garantizarle al PLD un juez trasladado desde San Juan a la provincia de Santo Domingo como juez penar. Y allí el consejero Fernando Fernando lo trajo de la provincia de Santo Domingo al tercer juzgado de la instrucción. De acuerdo a nuestra fuente, el magistrado Danilo Amador Quevedo, un hombre que tiene 25 años en el Poder Judicial, y que tiene tanto deseo de ser ascendido a la Corte de Apelación Penal, estuvo de acuerdo en ocuparse él, de acuerdo a nuestra fuente, de complacer al peledeísmo en la Suprema Corte de Justicia, para que él se encargara de homologar el acuerdo Procuraduría General de la República y Odebrecht. Pueblo dominicano, familia dominicana, mira lo que hace el PLD, cómo cambia, cómo mueve sus fichas para que le sean leales al peledeísmo gobernante, al de ayer y al de hoy. Usan a un Radame Jiménez, un multimillonario sin explicación, del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Para qué? Para que le sirva al PLD a través de una decisión de garantizar con un juez que se pueda homologar sin cuestionamiento el acuerdo Procuraduría Odebrecht. ¿Así se puede seguir manejando la justicia dominicana? Se preguntan jueces de la Suprema Corte de Justicia y jueces indignados, también en la Corte Penal y hasta en la primera instancia. Por eso, pueblo dominicano, te decimos aquí en Aeromundo que hay que luchar por el cambio de un poder judicial no comprometido con el peledeísmo gobernante, que se necesita un poder judicial independiente, que necesitamos a un ministerio público independiente. Solo hay que ver lo que está ocurriendo hoy en Colombia. El presidente Santos llamado a interrogatorio por financiamiento de Odebrecht a su campaña política. ¿Quién lo llama? Un ministerio público independiente del poder ejecutivo. Pero lo mismo ocurre y ocurrió en Perú, que llamó a su presidente y también fue interrogado. En la República Dominicana no hay rendición de cuenta. El presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, no nos ha dicho a ningún dominicano de ningún color político cómo le pagaron a Joao Santana su asesoría a la campaña reeleccionista del presidente Danilo Medina. ¿Por qué no se puede explicar eso con toda transparencia en tiempo en que hoy en el mundo se lucha contra la corrupción pública y privada por transparencia en favor de todos? En la República Dominicana el peleaísmo gobernante no da explicaciones. Una muestra que demuestra con claridad a ti, familia dominicana, a ti, madre dominicana, madre soltera, jefe de familia, obreros, profesionales, dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos que sufrimos una crisis económica a todo lo largo y ancho de la República y no hay un doliente en el gobierno que nos mejore la calidad de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Hemos visto que se reunió el Comité Político del PLD. Todos creíamos que se iba a conocer en esa reunión del Comité Político una denuncia tan importante, tan seria, tan comprometedora como la que hizo Felucho Jiménez de que el Comité Político sabía por años que Odebrecht sobrevaluaba las obras que ejecutaba en la República Dominicana y que lo sabía muy bien el corrupto y abusador presidente de la República de entonces, Leonel Fernández Reina y que también lo sabía y lo sabe Danilo Medina Sánchez. No pasó nada. No le dicen al pueblo dominicano ¿Qué pasó con esa denuncia? No nos dicen que son honestos, que son líderes peledeístas honestos, que representan la ética, la moral, los principios y los valores que le enseñara el patriota Juan Bosch. No, no pasa nada porque no importa que no le rindamos cuenta como peledeísta y como comité político a un pueblo dominicano. que parece que no merece saber esas informaciones que compromete al organismo más importante del brazo político del gobierno que es el comité político del PLD. Familia dominicana, tenemos que darnos cuenta cada vez más que el peledismo gobernante es ostentación para que tú y yo y todos nos demos cuenta que ellos hacen lo que le venga en gana, que no importa escándalo alguno, que no importa sobornos, que no importa nada. Ahora quieren detener a 23 personas, a 6 opositores o a 8 opositores y a otros dominicanos, pero no pueden rendir cuenta con un comité político que ha sido señalado por conocer y de haber conocido por años que Odebrecht sobrevaluaba las obras, que también sabían que sobornaba y no merecemos una explicación, como tampoco merecemos una explicación de cómo y quién financió a Joao Santana, cómo se le pagó a Mónica Mauro o a su hijo que si ellos eran suplidores del gobierno ¿por qué le pagaron hasta 17 millones de pesos? ¿Por qué no nos dan explicaciones? Porque tu familia dominicana, tu pueblo dominicano, nosotros los dominicanos y dominicanos de todos los colores no merecemos explicación de un peledeísmo gobernante corrupto y abusador de 17 años. Por eso familia dominicana apoyamos cada vez más la marcha verde hoy en San Francisco de Macorís. Apóyala, es la expresión tan grande que en democracia y en libertad puede hacer un dominicano ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica. Vamos a decirle que no a este peledeísmo gobernante que patrocina corrupción sin sanción y que no nos da las explicaciones que debería dar a un pueblo dominicano que está cansado de que les roban el dinero de nuestros impuestos y se apoderen del patrimonio nacional con sus millones ostentosos y su riqueza porque son miembros del comité político o del comité central del partido de la liberación dominicana. vamos a rechazarlo vamos a continuar protestando y vamos a llevar como siempre lo decimos aquí en Aeromundo a que necesitamos un poder judicial imparcial un ministerio público imparcial para castigar como dice el pueblo a los ladronazos del PLD de 17 años que creen que tienen derecho y garantizada la impunidad familia dominicana apoya la marcha verde hoy en San Francisco de Macorís ese es el deber democrático del pueblo que quiere que estas cosas cambien y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado José Rijo dando explicaciones muy claras sobre los pagos que hace esta administración del presidente Danilo Medina Sánchez a Odebrecht a esa corporación delincuente que ella misma ha admitido que ha sobornado y sobrevalúa las obras que ejecuta en la República Dominicana El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Rijo un destacado asesor presupuestario pero ante todo un hombre público que cree firmemente en la democracia y en la libertad en la República Dominicana licenciado José Rijo nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted nos dijera en la presidencia del presidente Danilo Medina Sánchez estamos hablando de más de su primer periodo constitucional y lo que lleva de su segundo periodo cuál ha sido la ejecución de la empresa Odebrecht durante la administración del presidente Medina que diría usted muy buenos días como siempre Guillermo un gran placer de compartir contigo y todo el país fíjate en la decisión del juez en esta semana de homologar el acuerdo de la Procuraduría General de la República con la constructora Odebrecht es un claro demostración del gran compromiso financiero que tiene el gobierno con esta compañía y es una de las cosas que nosotros quisiéramos poder probar durante el gobierno desde el 2013 a la fecha hubo básicamente cinco grandes proyectos en construcción con Odebrecht y su asociado dominicano de acuerdo a la gaceta oficial sus asociados dominicanos quiere decir con el presupuesto de la nación no y con compañías de dominicanos porque para que una compañía extranjera pueda operar necesariamente tiene que tener una contrapartida dominicana por eso tiene Manuel Estrella el grupo Estrella y RISET y JM y aquí vamos a explicarlo la primera obra que se aprobó fue la correspondiente al Boulevard Turístico del Este Capcán Aeropuerto Punta Cana de Odebrecht y RISET la compañía RISET de Ceres por un monto de 90.9 millones de dólares la ampliación carretera San Pedro de Macorilas Romana con el consorcio Odebrecht JM por 82.2 millones ¿JM quiénes son? es una compañía de ingenieros y constructores el corredor ecológico Pontesuela es la circunvalación norte de Santiago constructora Norberto de Ebrecht e ingeniería estrella es decir que es la circunvalación norte de Manuel Estrella por 295.6 millones de dólares la Cibao Sur que es la carretera que une San José de Ocoa Piedra Blanca Sabana Larga por la constructora Norberto Odebrecht y Rissep y Asociado ¿no? por 298.8 millones y la otra gran obra indudablemente es la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina por el consorcio Odebrecht Tecnimont estrella la de Manuel Estrella por un monto de 1945 millones de dólares esto es lo aprobado en resoluciones del Congreso Nacional ¿no? totalizando 2.712 millones de dólares que el presidente Danilo Medina ha contratado con la compañía Odebrecht en este periodo además de otra carretera como la de Bávaro Ubero Alto Miche Sabana de la Mar por un monto de 265 millones de dólares que aunque se aprobó en el 2011 Real y efectivamente comenzó a ejecutarse a partir del 2014 Licenciado José Rijo y en este primer trimestre de este año 2017 ¿qué se le ha pagado a la Odebrecht? a esa empresa a esa corporación que se ha declarado delincuente porque admitió sobornos y sobrevaluación de obras que ejecuta en la República Dominicana ¿qué diría usted? Mira no es solamente lo del trimestre y me gustaría antes de decirte lo que ha sucedido en este trimestre lo que ha sucedido con tres obras y por qué yo digo que el compromiso financiero que tiene la empresa el gobierno con la empresa de Odebrecht hace que se tenga que agilizar el acuerdo porque es que el gobierno le debe a Odebrecht y lo vamos a demostrar con tres obras el corredor ecológico Ponte Zuela de Cicurbalación Norte de Santiago se presupuestó el contrato original fue 296 millones de dólares y se le ha pagado 123 millones de dólares de acuerdo a registro contable del sistema de información de la gestión financiera por lo tanto se le deben 173 millones de dólares por esa carretera el Cibao Sur Piedra Blanca tiene 299 millones de dólares de contrato original y se le ha pagado 151 millones de dólares debiéndole 148 y la carretera Bávaro Berualto Miche Sabana de la Mar de 265 millones de dólares el contrato original le ha pagado 202 y le debe 54 es decir que en total solamente de esas tres obras contratado original 860 millones de dólares le ha pagado 485 y le debe 374 millones de dólares por solamente esas tres es decir que tiene que seguir operando para ellos poder cubrir ese gasto ese costo que tiene la sobra ahora que ha pasado con esa sobra en el primer trimestre que era tu pregunta original y es lo que yo quisiera ver el corredor ecológico de Pontezuela se le presupuestaron 482 millones de pesos sin embargo al 31 de marzo ya le habían pagado 523 millones de pesos más de lo presupuestado en la ley 69016 que es la ley de presupuesto general del estado del 2017 el Cibao Sur de Piedra Blanca le habían presupuestado 965 para todo el año y tiene un desembolso de 185 millones de dólares que es más o menos proporcional a los primeros tres meses sin embargo la carretera Obero Alto de 276 millones de pesos que se aprobó en la ley de presupuesto ya le han pagado 644 millones de dólares de pesos y el corredor Duarte 2 que no estaba presupuestado en este año que ya fue terminado que tiene que ver con el elevado de las charles de gol el paso desnivel que hay en la privada con 27 de febrero y en la circunvalación Colombia pues no había nada presupuestado sin embargo le han pagado 1960 millones de pesos por lo tanto cuando uno ve de 1723 millones de pesos que había presupuestado en el Ministerio de Obras Públicas para todo el año ya le han pagado 3.312 millones de pesos si a eso nosotros le agregamos los 7.000 millones de pesos que se le han desembolsado para Punta Catalina estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos equivalente a unos 220 millones de dólares al cambio el día de hoy es decir que lo supuesto dinero que va a pagar es con dinero de nosotros mismos que se lo va a devolver la Odebrecht Licenciado José Rijo ¿a qué usted le atribuye entonces que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez el predeísmo gobernante de hoy lo que el presupuesto que se aprueba en el Congreso Nacional entonces lo alteran es decir lo irrespetan ¿cómo lo explica usted? Bueno como en la República Dominicana no hay una verdadera separación de poderes donde el control absoluto de todos los poderes del Estado está concentrado a una sola mano es imposible que el Congreso pueda ejercer su labor de fiscalización y control y es ahí donde está el grave problema nuestro no tenemos un Congreso que fiscaliza no tenemos una Cámara de Cuentas que es real y efectivamente sea independiente y que vele por el buen uso de los recursos públicos además de que lo que se aprueba cada año como ley de presupuesto es una falsa ¿estamos entonces ante un gobierno que tampoco respeta la ley de presupuesto? Totalmente licenciado José Ríos ¿cómo influye en las inversiones del gobierno todos estos pagos a Odebrecht? ¿cómo se afecta el desarrollo de la nación? es decir la locomotora que debe representar con el presupuesto de la nación para beneficiar en obras sociales en la salud en la educación en la diversidad de necesidades del pueblo dominicano cuando hay que hacer estos pagos extraordinarios a Odebrecht ¿qué diría usted? Si ponemos como por ejemplo lo que está consignado en el Ministerio de Obras Públicas hay 53 proyectos de inversión 53 proyectos de carretera de caminos vecinales que tienen que ser abordados y que están presupuestados dentro del Ministerio de Obras Públicas que no han recibido ni un peso al 31 de de marzo y si vemos por ejemplo en la Oficina Supervisora de Obras del Estado en la OISOE de la Presidencia de la República hay unos 63 hospitales para ser reparado este año y de eso hay 43 que no le han puesto un centavo en los primeros tres meses es decir que la inversión en salud ha sido disminuida en términos de capital cuando nosotros comparamos por ejemplo que la transferencia de capital que se le ha hecho a Punta Catalina 7 mil millones de pesos y lo comparamos con lo que se le ha transferido a los 158 municipios que hay en el país que son 1.600 millones indudablemente vemos que se privilegia la inversión para Punta Catalina y no la inversión en cada una de las comunidades a través de los ayuntamientos que apenas recibieron 1.600 millones de pesos en los tres meses y como entonces está impactando el endeudamiento en la República Dominicana este endeudamiento ordenado patrocinado por el peledeísmo gobernante del presidente Danilo Medina Sánchez hoy presidente constitucional de la República como lo explicaría usted mira lo primero que nosotros tenemos que ver es que desde el 2008 la República Dominicana ha tenido un modelo presupuestario deficientario y clientelar sustentado en déficit y en alto endeudamiento el mismo Fondo Monetario Internacional no advierte sobre cuál es la tendencia y cuál es la situación real del endeudamiento del peso de la deuda en este país en su último informe de marzo el Fondo Monetario Internacional y las conclusiones del directorio ejecutivo del Fondo Monetario establece lo siguiente en República Dominicana el comportamiento de la deuda va ya para el 2016 terminó en 49.7% del PIB y en el 2017 ellos proyectan que terminará en 51.1% y en el 2018 52.3% es decir que de cada 100 pesos de riqueza que nosotros producimos ya debemos 51 pesos con un centavo de deuda eso impacta enormemente en otro valor que tiene que ver con los pagos de interés el porcentaje como porcentaje del producto interno bruto para el año 2016 se terminó con el 4.1% es decir un punto más un punto uno por ciento más que es lo que se da en educación al 4% de educación del PIB para el 2017 va a ser 4.4 y para el 2018 4.6% del PIB es decir que los intereses cada día crecen más con el agravante que para pagar esos intereses nosotros estamos cogiendo prestado en el primer trimestre del año se pagaron 27 mil millones de pesos pero para pagar esos 27 mil millones de pesos tuvimos que utilizar 8 mil 800 millones de pesos de bonos es decir que como tú te estás endeudando para pagar intereses tú sigues incrementando la deuda y por qué tú tienes que pagar eso por el déficit y si el déficit se incrementa indudablemente que no hay forma de detener la debilidad la sensibilidad de nuestra deuda creando altos riesgos para la República Dominicana licenciado José Rijo muchos dominicanos debemos hacer nuestra pregunta y ese modelo de endeudamiento es sostenible para un pueblo dominicano que sufre la peor calidad de vida que tiene una crisis económica que no hay dinero en la calle que hay un encarecimiento de la comida de las medicinas y de los servicios que diría usted mira uno de los indicadores más importantes para ver la dificultad que tiene la República Dominicana es cuando uno toma los intereses que tú pagas y lo divide entre los ingresos que tiene el gobierno en el primer trimestre del año de cada 100 pesos que nosotros pagamos de impuesto 23 pesos con 50 centavos se fue para el pago de intereses FISH en esta semana tiene usted que decir que es esa institución FISH Rating y aquí le traigo nada más una imagen de lo que es esta empresa que es una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo es la que dice inclusive en el mes de noviembre el gobierno promocionó mucho que FISH había aumentado la calificación al país que la elevó a BB menos y fue toda una promoción pero no dio no le ha enseñado al país lo último que dijo FISH y es que República Dominicana en términos de la proporción de los intereses sobre los ingresos terminó el año 2016 en 17.1% y ese 17.1% no es verdad porque realmente terminó en 18.8% y dice que la media de los países con calificación BB es de 7.8% es decir que nosotros tenemos más del doble de la media de los países que tienen la misma calificación de riesgo que nosotros como Costa Rica como Bolivia como la misma Brasil entonces esa situación hace que como el componente de la deuda de República Dominicana en un 70% es en dólares y el dólar comienza a apreciarse nosotros vamos a tener que buscar más peso y por otro lado las tasas de intereses que están incrementándose en los Estados Unidos afecta la posibilidad de colocación de nuestros bonos ya el 70% de nuestra deuda está en bonos entonces como nosotros dependemos mucho de un financiamiento con bonos y comienza a aumentarse la tasa de interés y comienza a aumentarse el valor del dólar indudablemente que está en un alto riesgo la República Dominicana si no se produce un cambio de modelo en el tiempo más corto posible y para eso hay que hacer una reforma integral el gobierno tiene que dar demostración de que quiere real y efectivamente racionalizar el gasto elevar la calidad del gasto y para ello el gobierno no tiene que demostrar de que quiere combatir la corrupción porque aquí hay un problema mi querido amigo con toda esta actitud frente al problema de Odebrecht de manejarse y llegar a un acuerdo con una organización que se ha determinado que es parte de un crimen organizado porque ha intervenido en demasiados países como la gente ve que no hay una respuesta a lo de Odebrecht dice ¿para qué yo voy a pagar impuestos? entonces la gente se está viniendo a evadir más y como va de más impuestos el gobierno va a tener menos dinero entonces el gobierno tiene que restringir sus gastos no puede seguir gastando alrededor de 10 12 millones de pesos diarios en publicidad mi querido amigo licenciado José Rijo la verdad es que para muchos miembros de nuestra querida familia dominicana parece que no tenemos dolientes dolientes en el poder político como se explica como es posible que se siguen deudando y comprometiendo presentes y futuras generaciones y ese dinero no va para que se sienta en la población ese endeudamiento no va hacia el progreso nacional hacia el progreso social hacia los servicios imprescindibles que necesita la población dominicana en otra palabra no hay esperanza entonces que diría usted mira nosotros hemos dicho y aquí lo había dicho anteriormente la única manera que en la república dominicana se lleva a su propia legalidad al gobierno es a través de la movilización social lo he aquí siempre recuerda que decía la única manera es movilizar la sociedad lo he repetido cada vez que vengo aquí porque yo soy de los que creo que con el control absoluto que tiene el gobierno es imposible que ellos acepten la institucionalidad se ajusten a la ley por lo tanto hay que llevarlo a través de la movilización y hacer ver que el que tiene el poder realmente es el pueblo que es del cual hay que responderle entonces necesitamos el contrapeso institucional para producir precisamente la presión para que no se siga produciendo estos endeudamientos esta crisis económica que no tiene una alternativa de solución seria es que desde el punto de vista institucional desde el punto de vista de las estructuras constitucionales no hay posibilidad de cambio en la república dominicana tiene necesariamente que hacerse a través de la movilización social como muy bien lo está haciendo toda la marcha verde en un compromiso por el fin de la corrupción y de la impunidad don José Rijo con usted podemos hablar por muchas horas siempre será del interés nacional hay que hablar precisamente de los números de esas cifras frías de nuestras estadísticas económicas lamentablemente que el pueblo no come con ellas come con comida pero que necesitamos un cambio de rumbo en el modelo económico vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación bueno primero un llamado indudablemente al presidente de la república Danilo Medina que se aferre a la constitución de la dominicana y le dé una demostración de esperanza a este país y por otro lado a la población que se siga marchando que se siga empujando que la movilización social es hacerle ver a lo que tienen el poder que el poder real está en el pueblo y que el pueblo demanda de mejor y mejor uso de los recursos públicos para mejor bienestar de su vida licenciado José Rijo nosotros siempre muy complacidos de tener un experto presupuestario que le dice la verdad al pueblo que no le esconde las cifras económicas del propio gobierno y que precisamente la comunica para que todo el pueblo dominicano pueda entenderla por eso aquí en Aeromundo vamos a continuar haciendo frecuente que un hombre público como usted comprometido con el pueblo dominicano y su sociedad venga a Aeromundo a explicar las cifras económicas de la propia administración pledeísta del presidente Danilo Medina Sánchez le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado José Rijo un destacado asesor presupuestario y un hombre público comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el presidente en funciones del partido revolucionario moderno el licenciado Orlando Jorge Mera el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Orlando Jorge Mera presidente en funciones del partido revolucionario moderno licenciado Orlando Jorge Mera ¿cuál es la posición del partido revolucionario moderno cuando ahora el juez Danilo Amador Quevedo del tercer juzgado de la instrucción ha homologado el acuerdo Procuraduría General de la República y Odebrecht ¿qué podría usted decir? Don Guillermo lo primero es que esta homologación de este acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht confirma el control que tiene el partido de la liberación dominicana de todas las instancias del poder judicial ya es de público conocimiento que este juez Quevedo fue trasladado por instrucciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán por gestiones de Radamés Jiménez para trasladarlo primero a la provincia de Santo Domingo y luego trasladarlo al juzgado de la tercera de instrucción claro en eso intervinieron el ex consejero Francisco Varela y también el actual consejero Fernando Fernando todo para satisfacer los intereses del partido de la liberación dominicana y es una pena que la justicia dominicana haya caído en las manos del partido de la liberación dominicana para ver este tipo de abuso que se comete a la constitución y a la ley de nuestro país y lo segundo es que este acuerdo confirma que el gobierno de Danilo Medina no tiene voluntad política para enfrentar la corrupción y para poner fin a la impunidad que es lo que todo el pueblo dominicano reclama porque es bueno que el pueblo sepa que este acuerdo con la empresa Odebrecht en un caso insólito porque es la primera vez que veo que una empresa que ha confesado a la justicia brasileña a la justicia de Estados Unidos que en República Dominicana dio 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios y ex funcionarios del gobierno para obtener contratas públicas entre ellas Punta Catalina ahora el gobierno ha acordado con ella para exonerarle de imputarla y de acusarla y de pedir prisión y multa en contra de los ejecutivos de esta empresa o sea que el señor Marco Vasconcelo Cruz que estuvo aquí codeándose desde el 2001 desde el 2001 que estuvo codeándose con amplios sectores políticos económicos sociales y que participó activamente en esos sobornos hoy día no puede ser procesado ante la justicia dominicana e igualmente otros ejecutivos de la empresa Odebrecht ¿por qué? porque el gobierno ha establecido en ese acuerdo que al contrario esta empresa Odebrecht podrá seguir haciendo negocios en República Dominicana a diferencia de cómo ha pasado en Perú de cómo ha pasado en Colombia de cómo ha pasado en Panamá de cómo ha pasado en Guatemala es decir en países donde a esta empresa se le ha declarado la muerte civil por eso no se queda ahí don Guillermo ese acuerdo que se le ha vendido al pueblo dominicano como que esta empresa va a pagar 184 millones de dólares que es el duplo de los 92 millones de dólares con lo cual en principio uno está de acuerdo pero resulta que esos pagos se harán en forma de pagos hasta el año 2025 es decir que hasta el año 2025 esta empresa estará pagándole dinero al pueblo dominicano pero entonces don Guillermo mire que contraste esta empresa le tiene que pagar al pueblo dominicano y sin embargo el gobierno dominicano aún al día de hoy le está pagando esta empresa Odebrecht pero ¿y qué es esto? ¿y dónde es que vivimos nosotros? o sea esta empresa sigue haciendo negocios con el gobierno dominicano y diputados responsables del PRM como Wellington Arno Farideh Raful han señalado claramente que a esta empresa el gobierno le sigue pagando actualmente una cosa insólita y nosotros decimos que queremos que se sancione la corrupción que se ponga fin a la impunidad y no podemos aceptar que este gobierno pretenda establecer impunidad a esta empresa mediante este acuerdo entonces en la república dominicana una corporación como Odebrecht que se ha declarado delincuente que ella misma ha admitido que soborna que sobrevalúa obras eso no importa para el peledeísmo gobernante de hoy ¿qué dice usted? esa es la pura verdad don Guillermo los dominicanos y dominicanas que hemos estado luchando para que nuestro país exista la decencia política para recuperar la ética pública para hacer la restauración moral que tiene nuestro país estamos indignados cuando vemos que a esta empresa para el gobierno todo sigue igual todo sigue absolutamente igual esta empresa va a poder seguir haciendo negocios en república dominicana una cuestión que es inaceptable inaceptable por supuesto nosotros vamos a seguir luchando para que nuestro país se haga justicia y vamos a seguir luchando para que los sobornos para que las sobrevaloraciones de las obras para que los aportes ilícitos a las campañas se establezca la verdad y que todos los involucrados en estos casos sin banderías políticas reciban la sanción que corresponda conforme a la ley y a la constitución de nuestro país licenciado Orlando jolemera y que significado puede tener para el partido revolucionario moderno que el comité político del partido de la liberación dominicana el brazo político del gobierno se reúne incluyendo un fundador del PLD y del comité político Felucho Jiménez que denunció que en el comité político del PLD sabían por años que Odebrecht sobrevaluaba las obras ¿qué dice usted? Don Guillermo el partido de la liberación dominicana está imbuido dentro de la burbuja de la acumulación de riqueza que han acumulado por tantos años en el gobierno funcionarios que antes no tenían en qué justificar su riqueza hoy exhiben la opulencia y exhiben conductas muy alejadas de lo que fueron aquellas enseñanzas de Juan Bosch y por ello en una reunión lo que hacen es burlarse del pueblo pretendiendo pretendiendo subestimar la inteligencia del pueblo dominicano porque hoy día el pueblo dominicano despertó esta clase media despertó los profesionales despertaron los políticos de buena voluntad tenemos desde hace mucho tiempo despiertos ante esta burla del partido de la liberación dominicana porque es que todos son cómplices todos son cómplices de Odebrecht y el tsunami de Odebrecht se va a llevar a gran parte del partido de la liberación dominicana porque todos son cómplices cómplices uno por omisión porque sabían de lo que estaba ocurriendo con las sobrevaloraciones tal como lo dijo Félix Jiménez y otros cómplices por acción porque participaron en todo ese esquema corrupto y mafioso de la empresa Odebrecht ¿Y por qué el comité político no dijo que Félix Jiménez mintió cuando reveló que todos sabían que Odebrecht sobrevaluaba las obras? Porque son irresponsables son un conjunto de personas que por los vínculos que tienen con esa mafia no tienen otra alternativa que la de ser indiferentes ante una realidad que está acorralando al gobierno del partido de la liberación dominicana Licenciado Orlando Jorge Mera hablando con la responsabilidad en que aquí en Aeromundo hablamos le vamos a preguntar lo siguiente ¿Está preparado el partido revolucionario moderno frente a lo que hoy admite Odebrecht de haber sobornado y que el procurador general de la república dice que Ángel Rondón fue el que recibió 92 millones de dólares para sobornos para sobornos a funcionarios a políticos de la oposición a empresarios a legisladores a periodistas ¿Está preparado el PRM de que si algún dirigente figura entre los sobornados para enfrentar esa situación ¿Qué diría usted? Don Guillermo el partido revolucionario moderno tiene un compromiso y ese compromiso es con la transparencia con la transparencia frente al país con la transparencia del ejercicio de una política diferente a la que hemos estado acostumbrados yo quiero recordar aquí que el PRM fue el único partido en medio de la campaña electoral del año 2016 que denunció los vínculos de Danilo Medina con Joao Santana y el partido de la liberación dominicana y Odebrecht tengo que decir aquí que el PRM fue el único partido que presentó un video a todo el país del cual fuimos víctimas de censura en ocasiones y el que ve ese video hoy día va a establecer que los hechos nos han dado la razón pero don Guillermo tengo que decir por la memoria histórica que esa conducta del PRM no es nueva usted sabe que quien le está hablando a usted junto a Ramón Alburquerque fuimos los que presentamos la denuncia de Azul Lang en el año 2007 o sea nosotros tenemos calidad para exigir sanción a la corrupción y exigir sanción a la corrupción no importa las banderías políticas porque este pueblo dominicano ha cambiado la sociedad dominicana cambió y estamos en un punto de inflexión y los partidos políticos tienen que entender esa señal que nos está enviando la ciudadanía de que todo político que esté comprometido con actos de corrupción tiene que separarse y entonces todos los políticos estamos en la obligación tal como lo ha dicho Luis Abinader líder del partido revolucionario moderno hay que exhibir todos los patrimonios los que fueron presidentes de la república los que son actualmente presidentes de la república los que quieren ser presidentes de la república los que quieren aspirar y ser miembros de las direcciones de los partidos tienen que transparentar todo su patrimonio y decirle a este país de donde ha salido cada centavo que pueden exhibir hoy día porque eso es lo que reclama nuestro país nuestro país está harto indignado frente a la acumulación de riqueza de una clase política que hoy día no puede exhibir ni justificar lo que tiene y el responsable de eso es el partido de la liberación dominicana por supuesto don guillermo que el prm no tiene miedo a nada ni a nadie no tiene miedo ni a nada ni a nadie nosotros estamos dispuestos a enfrentar con responsabilidad la decisión que pueda adoptar el procurador general de la república por supuesto nosotros nunca hemos buscado la venganza política ni nunca hemos buscado el selectivismo político lo que siempre vamos a reclamar es el respeto al debido proceso de ley y a que con las pruebas en las manos todo el que sea responsable tiene que rendirle cuentas al país y rendirle cuentas a la justicia y por ello estoy orgulloso de pertenecer al partido revolucionario moderno entonces estos son tiempos en que la oposición política también tiene que estar dispuesta a rendirle cuenta al pueblo dominicano para que cada dirigente frente al pueblo dominicano muestre su honestidad y la demuestre en tiempos en que se lucha contra la corrupción contra la impunidad de un peledismo gobernante de 17 años don guillermo por supuesto y déjeme enseñalarle algo y mostrarle algo de lo que aquí se trata de lo que aquí se trata es lo siguiente el Odebrecht ha dicho que pagó sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno de la república dominicana para obtener contratos entre ellos punta catalina que resulta que como el gobierno ha estado acorralado frente a una serie de informaciones ahora resulta que el señor Joao Santana y su esposa Mónica Moura que están acusados de violar la ley en Brasil y que fueron detenidos cuando estaban aquí en República Dominicana en febrero del año 2016 hay que recordar eso resulta que ahora la señora Mónica Moura ha dicho que de manera sopresiva a pesar de toda la influencia que tenía Odebrecht en República Dominicana ha dicho que Odebrecht no financió campaña electoral en República Dominicana pero esa afirmación de ella se contradice con propias afirmaciones del señor Joao Santana y del señor Gilberto Macarenas da Silva que era el jefe del departamento de operaciones estructuradas para decirlo de manera popular del departamento de sobornos de la empresa Odebrecht que se instaló en República Dominicana en el año 2015 porque era el lugar donde ellos se sentían con garantías y con impunidad y ha dicho que se hizo aportes a la campaña electoral en República Dominicana y que resulta que yo tengo que recordar aquí que en el año en el año febrero del 2016 el PRM acusó formalmente al señor Joao Santana por lavado de activos porque aquí yo tengo el cheque y la constancia de pago a la empresa Polis Caribe SRL ¿por qué concepto? saldo en el pago de servicio de realización y producción de comerciales publicitaria para el gobierno de la República Dominicana eso fue un pago de 16 millones de pesos para la campaña dice aquí producción de comerciales publicitaria para el gobierno de la República Dominicana en febrero del año 2016 a la empresa Polis Caribe ¿y de quién era la empresa Polis Caribe? del señor Joao Santana pero resulta que el PRM presentó esa denuncia presentó esa denuncia y por supuesto nadie en el gobierno ha guardado ha dicho nada y el gobierno ha guardado silencio entonces eso es lo que reclama nuestro país que el gobierno hable que el gobierno aclare sus vínculos con el señor Joao Santana y la señora Mónica Moura y todo este esquema mafioso de Odebrecht y hasta que la verdad no resplandezca nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia y que todos los corruptos y corruptores sean debidamente sancionados señor presidente en funciones del partido revolucionario moderno pero no solamente Odebrecht también está Andrade Gutiérrez también están los contratistas Manuel Estrella también hay otros dominicanos en tiempo en que hay que rendir cuenta que dice usted es que todos absolutamente todos los que forman parte del consorcio de Odebrecht en distintas obras tienen que responder definitivamente que estamos en presencia de un caso en que nadie puede quedarse sin ser investigado y lo que nosotros queremos y reclamamos es precisamente eso que se haga una investigación lo más amplia posible sin que nadie sea excluido licenciado Orlando jolemera hoy la familia dominicana no ha escuchado todavía al primero de todos al presidente constitucional de la república Danilo Medina Sánchez darle explicaciones de la relación que tuvo con Joao Santana con Mónica la esposa y el hijo también es decir en tiempo en que la familia dominicana quiere saber que ha pasado han tenido que venir de Estados Unidos y de Brasil para decir el escándalo de corrupción tan grande en 14 países de lo contrario en la república dominicana todo hubiese seguido igual porque a que usted le atribuye que el presidente de la república no da explicaciones lo atribuyo al hecho cierto de que él ha confesado que tuvo una relación con el señor Joao Santana ahí están sus declaraciones públicas inclusive dando las gracias al señor Joao Santana por sus aportes a sus campañas electorales y hay que recordar que el ex presidente Lula da Silva vino a República Dominicana se reunió con el presidente Danilo Medina y de ahí entonces salió la licitación de Punta Catalina asignándoselo al empreso de Brecht es decir el presidente de la república está vinculado directamente a todos estos asuntos que tienen que ver con la empresa de Brecht lo lamentable es que él no ha asumido una actitud abierta franca sincera como lo ha hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú como lo ha hecho el presidente Juan Manuel Santos en Colombia como lo ha hecho el presidente Varela en Panamá este es el único caso de todos los países afectados por la empresa de Brecht que el presidente de la república ha guardado absoluto silencio una cuestión insólita y por lo tanto nosotros reclamamos del presidente de la república que así como hemos dicho que los expresidentes que los que quieren ser presidentes el presidente de la república también tiene que dar una demostración de transparencia y exhibir su patrimonio pero tampoco lo hace el presidente todavía del partido de la liberación dominicana el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina que durante 12 años desgobernó la nación que patrocinó también a Odebrecht en la república dominicana y que su fundación multimillonaria Funglode de acuerdo a nuestra fuente también recibió donaciones ¿qué dice usted? así mismo es o sea tanto el ex presidente de Leonel Fernández como Danilo Medina tienen una responsabilidad fundamental en estos casos de Odebrecht y por ello nosotros reclamamos que todos sean debidamente investigados y no tiene nada normal don Guillermo en Brasil cinco ex presidentes de la república están investigados incluyendo la actual y el mundo no se está acabando entonces definitivamente el caso de Odebrecht es el punto de inflexión en la república dominicana y tiene que haber una sanción usted es el delegado político del partido revolucionario moderno ante la junta central electoral hoy la comunidad política de la nación todos necesitamos una ley de partido político y una ley de régimen electoral con garantías electorales ¿qué espera usted? sin lugar a dudas llegó el año en que debemos tener una ley de partidos y una ley electoral y qué bueno don Guillermo que esto esté sucediendo en medio de todo este escándalo de Odebrecht que ha revelado todas las debilidades institucionales de la democracia dominicana que ha revelado aportes ilícitos a campaña que ha revelado como una empresa cooptó secuestró las instituciones democráticas del país y llegó el momento de blindar a la clase política a los partidos políticos de adecuarlo de vivir toda esta experiencia que hemos tenido el desastre de las elecciones del año 2016 con esos equipos electrónicos que no sirvieron para nada el gasto de los partidos políticos en fin ha llegado el momento en que los actores políticos la clase política tiene que ponerse de acuerdo para tener un régimen electoral y una ley de partidos que sea ajustada a la realidad de este siglo 21 nosotros hemos dicho claramente que favorecemos el diálogo que queremos el consenso y que todos los actores políticos del sistema de partidos participen de ese proceso y que tengamos una ley de partidos una ley electoral por supuesto la junta central electoral tiene que jugar un rol importante en este proceso y tiene que mediar en este proceso porque lo que no podemos suceder lo que no puede suceder es que lleguemos al 2020 sin una ley de partidos y una ley electoral tanto para la vida interna de los partidos por la democracia interna como por el financiamiento y la transparencia necesitamos una ley de partidos y una ley electoral yo tengo la satisfacción la confianza de que la clase política ha hecho conciencia y no habrá otro momento en la vida política nacional en el que el partido de liberación dominicana tiene que hacer conciencia de que ya no puede tener una mayoría mecánica en el congreso nacional para imponer sus designios llegó la hora de la concertación y la concertación tiene que ser política para darnos una ley de partidos y una ley electoral licenciado Orlando Jolemera con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación mi exhortación va dirigida a la militancia y a la dirigencia del partido revolucionario moderno de que necesitamos mantenernos unidos de que necesitamos de estar alertas a todo este proceso de reestructuración y actualización que está viviendo nuestro partido pero lo más importante no tenemos miedo a nada ni a nadie no tenemos miedo a Odebrecht no tenemos miedo a ningún caso de corrupción no tenemos miedo a decir la verdad a este país que quiere una nueva forma de ejercicio político de la decencia política que tenemos un líder del PRM como Luis Abinader que está dando la cara a todo este proceso y estoy convencido de que para el 2020 estaremos en condiciones juntos a otras fuerzas políticas de desplazar al partido de liberación dominicana y de instaurar el gobierno que real efectivamente va a aportar más democracia y más oportunidades al pueblo dominicano licenciado Orlando Jolimera usted aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades que bueno que usted sea de los líderes del PRM que está dando la cara que le está hablando al país que está haciendo oposición y que le está diciendo que el PRM tampoco le teme a cualquier investigación a cualquiera de sus dirigentes si han cometido algún acto de soborno han aceptado soborno o corrupción en estos tiempos de que el ejercicio de la decencia política no puede ser una pose nosotros estamos seguros que usted está representando el ejercicio de la decencia política real en tiempos en que el pueblo dominicano democrático lo exige así de sus líderes políticos amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado Orlando Jolimera presidente en funciones del partido revolucionario moderno y delegado político ante la junta central electoral y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez señor presidente aquí en Aeromundo lo hemos considerado a usted un gran demócrata también lo hemos considerado a usted porque nos lo dijo don Juan que usted era el discípulo más aventajado que tiene el partido de la liberación dominicana hoy le pedimos a usted señor presidente que le diga a ese pueblo dominicano que lo eligió presidente que usted es un presidente honesto que usted es un presidente que cumple con la ley que usted es un presidente que está dispuesto a mostrarle su patrimonio al pueblo porque usted no tiene miedo y usted no tiene nada que temer para decirle al pueblo dominicano que usted es un presidente honesto y un líder político honesto sin embargo señor presidente nos sentimos aquí en Aeromundo alarmado por un acontecimiento increíble que acaba de suceder en el brazo político de su gobierno que es el comité político y el comité central del PLD y nos explicamos señor presidente todo el país político y los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores hemos visto que se celebró la reunión del comité político en un momento en que vimos que participó un fundador del comité político del PLD un fundador del PLD Flucho Jiménez que dijo que el comité político por años sabía que Odebrecht sobrevaluaba las obras que ejecutaba en la república dominicana y que él lo dijo precisamente todavía presidente hoy del PLD el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina que era presidente de la república en presencia de él se lo dijo al comité político ¿cómo es posible que después de esa denuncia reiterada de Felucho Jiménez el comité político no le da explicaciones a este pueblo dominicano que lo eligió y que usted dice que con un 62% ¿cómo es posible eso presidente? hoy en el mundo la lucha contra la corrupción pública y privada es una necesidad que se manifiesta con transparencia ¿cuáles pueden ser las poderosas razones que puede tener el comité político para no dar explicación a un pueblo dominicano que lo merece? señor presidente por eso es que hay tantas dominicanas y dominicanos que queremos saber cuáles son los honestos en el comité político y en el comité central del PLD ¿por qué decimos esto presidente? porque el 16 de agosto de 1996 llegaron pobres al poder no pagaban impuestos y ahora un grupo de multimillonarios exhibiendo riqueza y lo único que han tenido función pública han sido los únicos que han estado en la función pública usted lo ha mantenido también con tres o cuatro que lo ha cambiado señor presidente la democracia dominicana necesita del partido de la liberación dominicana el partido de la liberación dominicana del que usted es su principal líder hoy hay gente muy buena y honesta no todos son corruptos pero mire presidente cada día crece a todo lo largo y ancho de la república se ven los esfuerzos de peledeísta para demostrar que no son honestos haga la diferencia presidente vamos a ser transparente vamos a rindirle cuenta todos lo de todos los colores de que no se puede ir al poder a robar a saquear el patrimonio de la nación como tantos dominicanos y dominicanas hoy reclamamos en la marcha verde en San Francisco de Macorís la lucha contra la corrupción pública y privada del peledeísmo y de todos los demás gobiernos ha llegado la hora de rendición de cuenta en democracia y en libertad reflexiona usted y nosotros señor presidente en tiempo en que hay que rendirle cuenta al pueblo dominicano muchas gracias y a cada uno de ustedes le agradezco cada domingo que nos escojan como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías muy especialmente de los más pobres y de esta clase media que no aguanta más empobrecimiento del peledeísmo gobernante muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere aeromundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!